Continuamos con Luis Miguel Rámeis. Preguntas, por favor. Hola, míster. Hola. Juanma Sánchez para Fondo II. Comentabas en la rueda de prensa previa al partido que esperabas a un Tenerife que llevara la iniciativa y finalmente no ha sido así. ¿Ha afectado eso de alguna manera a tu planteamiento del partido? ¿Te ha sorprendido? No, ha afectado para bien. Yo pensaba que iban a proponernos algo más de dominio y no ha sido así. Por momentos, obviamente, es un buen equipo y ha habido momentos en los que sí ha habido ese tanto por ciento de dominio, pero creo que no le hemos dejado dominar el partido y hemos hecho un partido muy completo. Muy buenas, míster. Creo que el partido, mi opinión personal, ha sido mejor que otros días en los que ha ganado el equipo. Sin embargo, ¿puede ser que haya pecado de valiente, de arriesgado en ese tramo final? Puede ser, sí. Yo creo que hemos hecho un partidazo. Yo creo que hemos hecho un partido muy completo. Muy completo durante 85 minutos. Y esos cinco últimos minutos creo yo que hemos acelerado demasiado el juego. Pero no puedo ponerle peros. Es que hemos tenido para cerrar el partido, hacerles el tercer gol, que es lo que buscábamos. Y esos cinco minutos quizás hemos provocado más transiciones de las que debiéramos. Pero el equipo tiene ese alma y eso es muy bueno y otras veces nos ha beneficiado mucho. Con lo cual, bueno, estoy contento. Es verdad que es una pena porque un partido muy completo con muchos buenos detalles en otro detalle que no te beneficia se te escapan dos puntos. Pero, bueno, el alma y el carácter que tiene el equipo es extraordinario. Y, bueno, eso nos ha llevado a ocupar esas posiciones. Y eso no lo podemos frenar, ¿no? Yo no quiero frenar ese ímpetu. No lo quiero. Es verdad que hay momentos en los que tienes que manejar un poquito con más de madurez, de ver qué necesita el partido. Pero también la gente, el estadio está precioso, le empujan, quieren, han vibrado. El futbolista lo recibe y va hacia adelante, ¿no? Bueno, hoy nos ha penalizado, pero muchas otras veces nos ha beneficiado. ¿Más preguntas? ¿No? Sí. Vale, gracias. Sí, gracias.